Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no hay dinero. Y a veces a veces los exporteros también se han perdido. Algunas veces los exporteros no tienen experiencia, no tienen ninguna experiencia, no tienen ninguna garantía de la banca, no tienen ningún tiempo. O veces a veces hay un buen margen, entonces a veces los exporteros no tienen nada. Y él dice que ya te han perdido, pero también los gobiernos han perdido. Otro caso. y hay muchos froncos. Entonces, si se hiciera este proceso de froncos, entonces voy a hablar de un pequeño caso en este caso. ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho, hay muchos lugares para trabajar. Lo que ha hecho, lo que había hecho, los distribuidores de Cadbury's chocolate estaban los billes de Cadbury's chocolate. Entonces, también puede entender que cuando hay un pequeño negocio, en los servicios, o en los provees de los provees de los provees de los productos, o en los provees de los provees de los chocolates, o en los pequeños restaurantes, que también tienen que vender, los que no tienen que vender. Como si me decía, si me traigo el chocolate, para vender en su casa, lo que probablemente no me da la 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 la, no me da la 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 la, no me da la 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 la, entonces, ¿qué ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I hope that you all will show my presentation on the screen. Yes. There are some changes in the recent circular circular. First of all, restriction on bunching of refund claims across the financial year. The problem is that the law is written in the law. And when the circular issue is written, I will write something new. So, CGST law has never been mentioned for this. When will my fund application file? You will file it annual, you will file it quarterly. But the provisions of the JST portal So, what was the first provision in circle number 125? That you can also do multiple months. What was the provision? The provisions of the taxpayers in the beginning The problem was that they purchased in January. And they did export in February. So, the problem is that if I will file a refund application for months, What is the formula for my refund claim? The formula is that I will file a net eligible IPC into You can ask me what I have done. Into export turnover divided by the Exable total turnover. That means, we have export turnover by total turnover. Now, there will be a problem that Which month I have purchased, I don't have export turnover. And which month I have purchased, I don't have export turnover. That month I have purchased. So, the definition of net eligible IPC In the rule 89 case, It says that the net eligible IPC means Input tax credit availed during the relevant period. What is the relevant period? Which period I am filing a return file? Obviously, that is the relevant period. So, they are saying that If you take it by it, Then they will tell you the problem That you don't have refund claim. So, they said that Okay, you have different month clubbing. Which is, when I have exported you, Then they said that You have to file a refund application for that month. Now, they have to put a restriction here. But, they have to put a restriction here. That it is not in various financial year. Across the financial year. That means, your refund period is January to March. You can do this. Let's suppose, December to March. You can do this. October to March. You can do this. But, February to June. You cannot do this. You cannot do this. Now, you cannot do this. In two different financial years, You cannot do this. So, in this case, There was a case in Pitambara Bookstore. In the High Court. Puneet Daghdawal Ji. Who contested the case. He argued. And, here he said, He said that In this case, When the law has not put any restrictions, That is a substance. When I have no provision or restrictions, You cannot put it in a circular. The recent circular IRC-BIC He also had a knowledge of this case. He also acknowledged. He also believed that Yes, it is wrong. The law has put it in a lock. We cannot restrict it from this way. So, both of them took it in a sense. The restrictions that Across the financial year You can't do that. Now, it has removed that restriction. It has removed that restriction. That means, Across the financial years You can also do your refund application file. You are allowing it. Law is allowing it. The circular is allowing it. But, Is it happening in the GSTN portal? Or is it not happening? This is the biggest question. Because, I said, There are three things. One is written in the law. Then, the circular is written in the law. The circular will curtail it. And, if the circular is doing something, The GSTN portal doesn't believe it. This is a very big issue. Now, In the beginning, We were forced into these things. The reason was that We were not being banned from time. But, Now, As the GST law has put it on 2 years. After 2 years, After 2 years, After 2 years, After 3 years, Now, In June, After 1 July, As the cases of the time-barned Now, People have been disappointed. That, Because, You have not given me a functionality. The GSTN portal has not given me. And, If I didn't do anything, So, Now, If I have a timer, Then, Which will I have done? So, This is a very big question. Today, Next, Provision. This is, The department's saying, That, The officers, The officers, They have a complaint. They are saying, That, 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 En este caso, no le damos en el caso de Capital Gursa, en el caso de Capital Gursa no le damos en el caso de Capital Gursa. En el caso de Capital Gursa, en el caso de Capital Gursa no le damos en el caso de Capital Gursa. En el caso de Capital Gursa no le damos en el caso de Capital Gursa, en el caso de Capital Gursa no le damos en el caso de Capital Gursa. que la ley se puede cambiar la ley de 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 la ley. La ley de 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 la Y el caso que este hecho fue en la imagen de la ley del CBI, que en clues que esto no se ganara la ley. Así que la ley del CBI no ha dado la ley del CBI no se ganar contribuyendo a la ley del CBI aquí. Pero la ley de cuidado está dando la ley del CBI, que tiene que ir a la ley de aprovisionas. Y la ley del XV enduro, y la ley del exchequer, lo que decidió haber hecho, que el ley de ley se mandara retrospectamente. y los textos ahora podrá ver si ese proceso tiempo si鑽ουν que era JST de haber salido 3 años pero que tenía el exempel por lo que era el chifall pero eso Federal no sé cuántas pero se común la atención Por favor, la atención pero la atención bigado Black Equidad стоит en todo י lo que tiene que ver no tiene religión política Aside de todo ahora el el Entonces, nosotros nos preguntamos si, cuando ustedes nos han pagado su refund. Así que nos han ayudado a explicar qué capitales son. Entonces, nosotros nos preguntamos que, bueno, también escriban la HSN code. Ahora, una cosa que no me ha entendido. ¿Quién me ha entendido que la HSN code de escribir la HSN? ¿Cuál es la definición de capitales? ¿Qué es la definición de capitales? que la defensa lo que es lo que tienes que capitalizar en la cuenta de la cuenta que es lo que tienes que capitalizar en la cuenta. Entonces, yo estaba comprado una cosa de lo que pagaba, pero lo que tu vida de lo que pagaba, tu vida de lo que había de lo que pagaba, tenía que capitalizarse por un año, pero no hacía capitalizar. Ahora, vas a ver en el caso de lo que hay en la cuenta de que es el equipo, aquí vas a decir que hay capitales. Esto significa que lo que tiene que tener una pregunta, no debería haber de lo que sea, en el siguiente vamos a ir a la siguiente los los que estamos viendo en la pantalla son los que están viendo en la pantalla son los distintos instantes que hay gente que hayan en el GST y recuerden que todos los instantes dividimos en la pantalla como el unutilizado impuesto en el export en el export en el export en el servicio Ahí decimos que losempreses disponibles para este mismo ¿ nearly todo este tipo? Veamos que todas estas distintas 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 FGH Nosotros vamos a ver que todos los vencidos que adquirem un llamado 0.0 Entonces, cada vez más casos, en cualquier forma, se pertenece a 0-related supply-gary fund. H es el refund, es el cash balance en el exceso. Ahora, veamos, IJKL. Estas son cuatro instances que, que, other than export, y other than balance in electronic cash leisure, belong to this. ¿Qué ha dicho CBIC? CBIC ha dicho, que es lo que pasa hoy en día, que es como el Refund of Excess Payment of Tax. Por ejemplo, que se ha hecho el Payment de ITC, el Excess Tax. Y cuando usamos el Defund de Issue, nos hemos hecho el Refund de Cache. Entonces nos dijimos, ¿qué es lo que ha hecho? Que la gente está haciendo el Mis Utilization. Y lo que hacen es lo que es el Input de Tax Credit. Que se ha hecho el Refund de Claim. Que se ha hecho el Refund de Claim. El Excess Tax Credit ya O Y se Monazi. Y luego, que sea Quedó si me kings Excess Tax, se tengo mi Refund de Claim. Y por eso, un placer, que me refieres mi ITC Ledger. Me refiero le a la cuenta en el IC, que tengo el ETS en el IDC Ledger. Que es lo que este siendo técnico. Que es lo que significa el Conseller de Cach. nosotros nos da cuenta el consultor. Y todos los pensamos que si no es el Benefit de Tax, con un beneficio es un beneficio. Pero, en general, puede decir, que es muy importante. pero debemos hacer una solución a la gente que se le dara como uno. Aquí es un trabajo jurado que ese es el que es el fondo de los créditos en las familias, estándar a la otra forma del cambio de los créditos que en estos casos, IJKL. En este caso, IJKL. En estas cuatro casos, en mi caso, están diciendo que usted tiene un precio de un valor que el texto pagó en el texto, y tendrá usted una de una reacción, por ejemplo… Mire que yo me he que he had metido un título de acceso para el texto, porque me he enseñado mucho a 12,000,000 de sal, y después cuando he quitado un texto pagó en el texto, he tomó un 10,000,000 de la Paga para la ITC y leje, y tengo que dar 2,000,000 de la Paga para la Quas Cajas. Entonces, dice que cuando el texto pagó con el texto, entonces, que le hizo un 10,000,000 de la Paga para la ITC, y John y 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 eso es lo que hemos visto en la leyenda de la leyenda de la leyenda. y las que se han dado en el pasado y el que es muy complicado por el texto es un tema pero este estado estaba diciendo antes de que el gobierno de la gente que hay un refund que hemos tenido que procesar y también he noticado que el estado de la gente que dicen que si el gobierno no refleja de la gente no le dará la gente entonces me confiaba mucho por eso y me dijo que hay alguna provisión y me dijo que el gobierno de la gente que el gobierno de la gente le dio el proceso de la gente porque me dijo que si no reflectas en el texto, entonces, haz el copio de Invoice de la carta. Y con la copia de Invoice, puedes hacer la defundación de la carta. Entonces, con los estados, hay diferentes rules y reglaciones que en los officers, en los departamentos, hay diferentes. Él decía que es el centro del gobierno. Me gustaría que me vaya a mi estado de la ley. Entonces me lo haría. Entonces, si me dijo que no me no me dejaré, que me llamase, que cobre del invoido, así que no me dices, también recordaré tu refundes en baja la loja. De verdad, así es que no me la refluxes luego de derrubar. Si te reflicciones nunca se me reflasa, luego no te conseguirá tu refundes. Me dijo que sí, tú no tienes para insurar y que hay que haberle la guión, esa es la ley de la copia. Así que estás haciendo mucho adentro de acuerdo todo esto. Esto nos ha dado momento por la tercera committees en el comisión del Parrotero, Así que se dice que los comisioneros o por el mayor adicional comisionero es un señor, y los que han decidido que nos vamos a hacer un referente gran. Los mediados en el Parlamento y en los centros, y los implementarles de 들어�vistos. Muchas veces se puede tener muchas diferencias y diferencias que se conforman los resultados en GST como que se dijeron el texto de uno ayer中国. Entonces, ¿qué ha dicho en este provisión? En este provisión a decir que que el crédito de la 2A no se refleja en el 2A. No se le dará la refund. Entonces, bueno, ellos han escrito en la razón. ¿Por qué no era antes de la provisión? ¿Por qué no era la provisión? Esto también ha explicado en este documento. Ellos han dicho que no era para la 2A en la 2A. No era para la 2A. Pero ahora, ¿Qué ha llegado a la 2A en el 2A? Entonces, el 8A tiene que ver de que el 1A refleja en el 2A. Pero ahora, ¿cuáles han dicho que el 1A refleja en el 2A? ¿Cuál fue el 1A reflejo en el 2A? Ahora, ¿no sabía que el 1A reflejo en el 2A? ¿Cuál fue el 1A, ¿cuál fue el 1A? Sí, sí, sí. Un segundo. ¿Está bien? 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 Si usted tiene una billa en general, si usted tiene una billa, si usted tiene una billa de alogación, entonces esta provisión va a ser muy difícil de provecho a todos los exporters. RULE 36.4 es un litigativo. Si usted lo vea, si usted lo vea, enigibility criterio, enigibility criterio, en section 17 me explica el bloqueo, y Fran Aode Minteria y Fran Aode Minteria que no hay ningún adhikar ni de ti que si hay una restricción que si el 2A no reflejó, entonces luego puedes bloquear el imputex credit entonces mi opinión es que cuando el court room se ver entonces no se puede ver en 36 4s, no se puede ver en este proviso también se va a cambiar o que el gobierno de eso luego de usar su propia manera que retrospecablemente ya que luego de cambiar la ley luego de cambiar la ley porque en section 16 no se da ningún condición del gobierno de eso Algo de cualquier cosa, que el tipo de condiciones imposible en el texto de texto, para que no se reflejara en tuya, no tu no la de texto de texto de texto. Así que, en esa base, lo que ha hecho de hacer? También bloqueo este mismo. Entonces, no te no la de texto de texto de texto de texto de texto, si no tu no reflejara en tuya, entonces... Eso es deficitadamente una desgracia. So, apart from this, ahora hay 4 o 5 bloques, y en general, me voy a decir que lo que hayas importantes de GST, ahora, si te veas un trend, lo que hayas importantes de GST, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Payment of tax? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.